Coge tus mentiras y vete de aquí Coge tus mentiras y vete de aquí Coge tus mentiras y vete de aquí Te puedes llevar los besos que te di Todas las lágrimas que lloré por ti Yo te quiero tanto y tú me pagas y Coge tus mentiras y vete de aquí Te puedes llevar los besos que te di Todas las lágrimas que lloré por ti Yo te quiero tanto y tú me pagas y Recuerdo cuando te vi por ver primera El amor llegando por la primavera Besos bajo lluvia y yo me pensaba que era una peli Ahora si te llamo ya no me contestas Todos mis mensajes no tienen respuesta Cambiaste el guión y yo que aún creía en ese final feliz Dime por qué tú me dejaste así Y de un momento a otro yo desaparecí Dime por qué te marchaste, por qué yo te perdí Porque yo te perdí Dime por qué tú me dejaste así Y de un momento a otro yo desaparecí Dime por qué te marchaste, por qué yo te perdí Porque yo te perdí Coge tus cosas y vete de las ganas de verme Nuestra mala suerte Llévatelo todo aquí, no dejes na' Llévate la foto, pero de mi cora coge solo la mitad Vete lejos de aquí, no mires atrás Déjame sanar las heridas No sé cómo, pero me sabe a España Acabaré encontrando la salida Sabes matar de un disparo Se vende caro Y estoy ahorrando pa' sacarte de aquí Y claro, dime a la cara que pare Porque si no no paro Si tú no estás a mi lado Coge tu color muy raro Por ti dejé todo lo malo Ahora he retomado mis vicios He vuelto a tirar piedras a tu tejado Como si fuera mi cruz Me pegué a ti con clavos Un invierno por tu espalda Sé que no lo has olvidado El clore no brilla como tus ojos El tiempo no cura como tus labios El mundo me sacia como tu beso Vendo el corazón al peso Los excesos salen con tu Sin aliento Tú te capas de mis manos como el viento Tu cordura y mi locura no hacen bien No, es invierno Lleva ahí dentro Es un quiero y no puedo Tengo una lista de divas en el cel Morenas lindas me quieren comer VIP mami tirando mojá Por eso baby esto no puede ser No me quieran mentir Si ya no piensas en mí Para ti será fácil A mí me va a consumir Mami yo quiero vivir Ya solo quiero salir Aunque cueste hacerlo sin ti Yo cagado de fingir Tú sin parar de mentir Si a veces vamos a poner fin Soy que duele Eh, todo lo que hemos vivido Y ahora todo está perdido Yo estaré aquí por si vuelve Eh, yo te doy lo prometido Y ahora quedaste conmigo Coge tus mentiras y vete de aquí Te puedes llevar los besos que te di Todas las lágrimas que lloré por ti Yo te quiero tanto y tú me pagas sí Coge tus mentiras y vete de aquí Te puedes llevar los besos que te di Todas las lágrimas que lloré por ti Yo te quiero tanto y tú me pagas sí Pagas sí ¡Gracias! 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 Gracias.